¿Qué es el artículo de la vida? ¿Qué es el artículo de la vida? Aproximando al lugar y a la comunidad y desde luego a Mantequilla, Nápoles, el proyecto se fue como configurando y reconfigurando en varios sentidos. Ahora, un tiempo después de haber trabajado aquí, pensamos que el proyecto, además de ser el desarrollo de un trabajo artístico, hemos decidido también intervenir o participar de otras actividades, entre ellas la remodelación de este gimnasio. Pensamos que en principio la remodelación de este lugar permitiría varias cosas, reutilizar el lugar, volver a tener un sitio de trabajo para Mantequilla, Nápoles y al mismo tiempo poder elaborar, desarrollar, construir un memorial, una galería aquí, como ya se ve, que tenemos ahora, pero dedicada principalmente a Mantequilla, Nápoles. Trabajando y estando ya cerca de él, hemos visto sus archivos y hemos encontrado material fotográfico, muchísimos materiales que creemos son dignos de que puedan ser exhibidos en este espacio. Entonces, la idea de recomendar este gimnasio, en principio, después de haberlo platicado con el señor Salvador de Baño Roma, pues acordamos que lo podíamos hacer y dedicarlo para eso. Desde luego que entonces...